Hoy llegaron a alentar a este equipo de Portomón. Es el momento de realizar el compacto de esta victoria de Portomón. 1-0 sobre San Felipe con arbitraje de Reynirio Alvarado, Leo. Y la primera oportunidad la va a tener Portomón. En esa recuperación en la mitad de la cancha de Urzúa. Y el pase de Castillo. Para la aparición de Vandes. Que fue después de Abarzúa que estaba hablando con Marcelo. Fue el último que se retiró. Quedó solo en la cancha. Tirado en la mitad de la cancha durante largos minutos. Y aquí tuvo la opción. Es muy bueno como marca la diagonal y después en el control. Pero define hacia el medio. Minuto 23. Otra vez Portomón en ataque. Eran los mejores pasajes de la visita. Y ese disparo de Jefferson Castillo. Que se abre sobre el palo derecho de Heredia. Los mejores momentos de la visita en el partido. Respuesta de San Felipe. En este balón largo. De mesa buscando a Jerko González. Ganó la espalda de Troncoso y Viana. En una de las muy buenas atajadas que tuvo hoy el portero de Portomón. Manda la pelota al córner. Que bien gana la espalda y después busca el disparo al arco. El lateral. Para la reacción. Del portero de Portomón. Tiro libre de Castillo. Ancho sobre el palo izquierdo de Heredia. La tenía controlada. Pero en algún momento duda del final. Cuando la pelota pica y se termina tirando el portero. Para cubrir. Pelota fuera. Y llegamos al segundo tiempo. Que fue absolutamente todo de San Felipe. En esta acción que se lesiona Matías Silva. Pase a Briseño. Enganche. Y Viana que se había pasado de largo. Saca con la pierna derecha. Una atajada más de portero de Jambo. Utilizando todo el cuerpo. Cuando pasa de largo le deja la pierna. Y con esa pierna derecha. Alcanza a salvar. Lo que era la apertura del marcador para San Felipe. 54. Todo San Felipe el segundo tiempo. Después de un córner. El centro. El rebote. Y se la encuentra Viana en el camino. Había muchos jugadores en el área. Venía de una pelota detenida en contra. Y ahí en el rebote. Embarriento fue. Termina sacando el portero. Otra vez. Ataque. Del equipo dueño de casa. Y tras el rebote. Viana se queda con el balón. No alcanza a conectar el cerco González. Ahí. Lo cubre muy bien. El zaguero troncoso. El de Puerto Montt. Espinosa y una especialidad de la casa. Ese cambio de frente a la derecha. Diagonal de Sandoval que estaba como puntero derecho. Había entrado en el segundo tiempo. Y Briseño solo. Gana por atrás de Matías Torres. Pero define muy mal. El goleador que tiene San Felipe en la temporada. A tal punto que la sacó del estadio. Fue a la calle. Está atrás del arco. Se empieza a arrimar Puerto Montt. Con pelota detenida. Primer córner que tenía en el partido. Cabezazo de Villegas. Ancho. Sobre el palo derecho de Heredia. Había salido de la marca. Había escapado de su marcador. El partido ya estaba quebrado. Miren. No hay zona de tránsito en la mitad de la cancha. No tiene quien dársela a Urzúa. Va para Rosales. Rosales. A Colossi. No tenía pase. Ahí. Rosales. Ya lo vio que picaba a Colossi. Qué buena pelota que mete Rosales. Se la pincha a Colossi. Y Colossi le daba el gol que parecía que salvaba a Puerto Montt. Porque en ese momento Recoleta empataba 0-0 con Santiago Mornin. Qué bien la pelota de Rosales. Sin verlo. Ya sabía dónde iba. De memoria. La pincha. Y el que estaba jugando de puntero derecho. Colossi termina definiendo. Uno a cero. De hecho le saca la pelota a Carlin Sosa que entraba para definir. Festejo alocado. Y cuando estaban volviendo a la mitad de la cancha. Se enteran que Recoleta había anotado. Y el uno a cero. No le alcanzaba. Desciende después de ocho años de estar en esa categoría. La tercera categoría del fútbol chileno. Desciende Puerto Montt. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!